Amigos del Tiquitaca, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, clarísimo, está en el acta ratificando totalmente la Asamblea del 2021, las elecciones que quiere el Comité Olímpico Internacional y la única manera de quitar la suspensión. Léanlo, saquen sus propias conclusiones. Hay un solo camino, que es el que quiere el Comité Olímpico Internacional. No quiere nuevas elecciones, ni todos los inventos de parte del Congreso, ni nada más. Quiere que se respete prácticamente los estatutos, las elecciones que ellos avalaron, los señores que ellos autorizaron y que ganaron legítimamente en la elección. Eso es lo que prácticamente dice el acta de la Asamblea Extraordinaria el día de hoy de parte del Comité Olímpico Guatemalteco. Saludos.